En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Como título, un camino aún más excelente y que no es otra cosa que el amor. Eso lo hemos visto ya en dos días y toda la semana trata de eso. Vamos a mirar ahora como también la naturaleza, dice, esencial del amor. Debemos nosotros conocerla, entenderla y vivirla. Bueno, vamos de una vez a presentar a mis hermanos otra vez para que les saluden. Tony y Carmen, hermano Tony, bienvenido. Gracias, Pastor. Sí, bienvenidos, hermanos, a esta nueva Escuela Sabática del día de hoy. Donde quiera que estés, que el amor de Dios y su protección esté contigo, hermano. Y si estás mirando por primera vez, esta Escuela Sabática no es casualidad. Dios tiene algo para ti, para bien de tu vida. Él no quiere que nadie se pierda y estás en el camino correcto, hermano, buscando al Señor, porque Él es el que murió por ti y es el que debemos amar. Señor, bienvenido. Y a todos los que nos están mirando también, y se me olvidaba a mí decirles algo. Pónganle dedito para arriba cuando vean el programa. Como decía el hermano Ángelo, que el Señor lo acompañe donde quiera que ande. Amén. Y bienvenidos. Amén. Bueno, Carmelo, bienvenido. Bueno, yo también estoy agradecido nuevamente de estar aquí, ¿verdad?, con ustedes, hermanos. Realmente disfrutando y aprendiendo de estas lecciones también. Que, ¿verdad?, también yo puedo decir que sigan con ese himno, ¿verdad?, el 129. Y que al cantarlo pueda ser eso, ¿verdad?, eso de impulsarnos a que el Señor, pedirle al Señor que ponga más amor en nosotros. Porque, como dijimos en las partes de ayer, si amamos a Dios, hermanos, vamos a amar al prójimo también. Así es que el Señor los bendiga y saludos a la distancia. Amén. Bueno, ¿qué les parece si hacemos la oración? Amén. Hermano Antonio, vamos a orar. Hoy ha sido un día de bendición. Amén. En lo personal lo digo porque han pasado cosas que me dieron, me llenaron de gozo, de gusto, alegría. Amén, pero sobre todo porque todavía estoy aquí compartiendo con ustedes esta palabra porque no soy digno, hermanos, pero Dios todavía en su misericordia todavía quiere usarme en esto. Y por eso me pongo en sus manos para que lo que hablamos aquí, no solo yo, sino también el pastor, el hermano Carmelo, pueda penetrar en sus corazones. Y si hay alguien nuevo, pueda ser llamado por Dios, por esta escuela sabática. Porque esta escuela sabática llega a muchos hogares y en los cuales hay problemas, no sabemos de qué índole. Tal vez tú que estás escuchando esta oración, tú necesites, pues el Señor está ahí contigo. Y esa es mi oración. Que el Señor bendiga a todos aquellos que nos están escuchando y aquellos que también están apoyando aquí. Que Dios les multiplique al 100%. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Como dije, la naturaleza esencial del amor es el subtema para este día. ¿Cómo explica, hermano Carmelo, cómo explica Pablo la suprema importancia del amor divino en nuestro corazón? Bueno, vamos a leerlo aquí en Primera de Corintios 13, donde nos habla del amor. 13 del 1 al 3. Primera de Corintios 13. Dice, Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pues ya nos lo dijo todo, ¿verdad, hermanos? Con nosotros podemos hacer cosas hasta increíbles, ¿verdad? No solamente de caridad, sino también otros, por ejemplo, los científicos que dejan muchas cosas, ¿verdad? Que se descubren y son de beneficio para la humanidad. Pero si no lo hacen con amor, pues ¿de qué les sirve esas cosas? Entonces, nosotros también, ¿verdad? Podremos hablar muy bonito, podremos dar estudios y ganar muchas almas, pero si no tienes amor, ¿de qué sirve? Así es que, pues yo no tengo mucho que comentar aquí porque lo tengo que aprender primeramente, ¿verdad? A que pedirle al Señor que cultive ese amor divino en mi vida para que así lo pueda expresar. Pues yo antes de leer el comentario, Pastor, se me vino a la mente y quiero comentarlo con ustedes, hermanos. Ya el Pastor ya lo ha mencionado varias veces, se necesita aquí ese apoyo. Lo que se está haciendo aquí no es para sacar el dinero de ustedes ni el mío, hermanos, créanmelo. Es una obra que se está haciendo para ayudar a aquellos que no tienen aquí. Con nosotros está un hermanito que tiene cáncer en la sangre, está pobre, no tiene nada. Aquí se le está ayudando. Entre todos lo animamos y se le está dando todo. Si tú, hermano, dices que crees en este mensaje y te estás alimentando de él, ves, ibas al restaurante a comer, ¿por qué no de eso? Es decir, bueno, voy al restaurante y voy con mi esposa y mis dos hijos, me voy a gastar mis 30 dólares más menos. Entonces, pues, ¿por qué? Mejor lo que vas a gastar allí en ese día lo voy a poner para ayudar a esa obra. Porque, ¿sabes una cosa? Que esto que se está llevando a cabo, si llegara a fracasar, que no creo, porque estamos viendo que esto está el Señor levantando. Es obra del Señor, hermano. Sí, pero ¿quién creen ustedes que se reiría? Decir, mira, no, que Dios está con ellos, que Dios está levantando esa obra, mira, cuan, cuan. Y por culpa de quiénes? De nosotros, hermano, porque el llamamiento ahí está. Y perdón, pastor, porque estoy haciendo ese llamamiento que... Sí, aquí no tenemos, hermanos, nosotros un guión de que no nos podemos salir de ahí, o sea, es espontáneo. Si alguien aquí quiere expresar algo, porque el Espíritu Santo se lo pone, lo hace. Amén. Y él lo ha sentido, el deseo de hacerlo, y está bien. Solo quiero unirme al comentario del pasaje que hizo el hermano Carmelo. Porque el autor de la lección pregunta que cómo explica Pablo la suprema importancia del amor divino en nuestro corazón. Bueno, él lo explica de una manera, donde el amor es preeminente a cualquier otra cosa. Amén. Interesante, el amor tiene preeminencia, si ustedes ven, sobre el don de lenguas. Sí. El amor tiene preeminencia sobre las profecías. El amor tiene preeminencia sobre todos los misterios, sobre todas las ciencias, sobre toda la fe. Hermanos, el amor es preeminente, por supuesto. No está diciendo esto para que lo otro no importe, o para que lo otro no nos interese fomentarlo en nuestra vida. Sino que de aquí, del amor, se deriva lo otro. El amor es preeminente. En ese sentido, es que Pablo explica cuán importante es esto. Cómo vale la pena que lo tengamos en nuestro corazón. El don de profecía, hermano Tony, ¿qué dice? Sí, en los Hechos de los Apóstoles, la página 256, dice así. Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Ya lo habíamos visto anteriormente esta cita, pero ahora lo que continúa, esto no lo habíamos visto. Dice, aunque posea gran fe y tenga gran poder, aún para obrar milagros, sin amor su fe será inútil. Podrá desplegar gran libertad, pero si el motivo es otro que el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres. Entonces, la acción no le merecerá el favor de Dios, o sea, Dios no se lo toma en cuenta. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero si no obra por amor, será considerado por Dios como engañado, entusiasta o ambicioso, hipócrita. O sea, que aún si vas al martirio y no lo haces por ese amor a Cristo, por esa obediencia a lo que leemos, a lo que estudiamos en la Biblia, aún ni eso te cuenta o me cuenta. Porque todo lo debemos de hacer por amor a Dios. Interesante que Pablo dijera, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y Elena White dice, sí, mártir puedes llegar a ser. Te puedes ofrecer voluntariamente para ser un mártir, pero si no es movido por amor, de nada te sirve, aunque entregues tu cuerpo para ser quemado. Qué interesante, hermanos. Todo tiene que ser movido por el grande amor de Dios. Amén. ¿Y qué características aplica Pablo al amor, hermano? Tony, por favor. Sí, ahí vamos a continuar leyendo donde leyó el hermano Carmelo, nada más que ahora es del 4 al 7, que es 1 Corintios 13. Del 4 al 7 dice así. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estábamos hablando aquí de cuando llega el amor de Dios a tu corazón, vas a ser una persona que vas a tener paciencia, que vas a soportar aún los insultos. Pero esto es difícil, hermano, y donde más fallamos, ya lo mencioné antes, desgraciadamente, es en el hogar. Allí es donde más fallamos, porque no tenemos esa paciencia para nuestros hijos o nuestra esposa. O no tenemos ese amor que debemos demostrarle. Y yo se los digo personalmente, hermano, yo debo demostrarle más amor a mi esposa. No porque no se lo muestre, sino que debo de manifestarle más amor. ¿Por qué razón? Primero, porque Dios me puso el ejemplo. Y segundo, porque ella me ha manifestado también ese amor que ella tiene para mí. Pero si en tu hogar no estás haciendo eso con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, yo creo que por eso es esta lección, hermano. Para manifestar ese amor paciente, como lo acabamos de leer aquí en el versículo 7, que dice, todo lo sufre. Te insultaron, súfrelo. Todo lo cree. Es tan inocente que todo aquello cree, pero esa inocencia es una inocencia sana. Porque no está prejuiciado, no tiene el mal de esa persona en su mente. Por eso es que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, el amor nunca se acaba. Qué bonito, ¿verdad? Que nunca se acaba. De manera que hay amor, hay amor ahí todavía para que podamos tenerlo. Y la fuente ya sabemos dónde está. La fuente es Dios. Por eso es que nunca se acaba. Porque Dios es eterno. Y el amor también es eterno. Así que vale la pena acudir a buscar de ese amor para que lo podamos compartir, como decía mi hermano, primero con nuestros semejantes allí en la casa y luego con los demás. Vamos a donde profecia, hermano Carmelo, por favor. Bueno, aquí la sierva del Señor, aquí mismo en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, siguiendo también con la página 256 y agregándole la 257. Dice, el gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres más fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. El amor de Cristo concibe de la manera más favorable los motivos y actos de los otros. No expone innecesariamente sus faltas. No escucha ansiosamente los informes desfavorables, sino que trata más bien de recordar las buenas cualidades de los otros. El amor, como se leyó, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor nunca deja de ser. No puede perder su valor. Es un atributo celestial. Como un tesoro precioso, será introducido por su poseedor por las puertas de la ciudad de Dios. Hermanos, pues aquí la lista que da Pablo en Corintios 13, verdad, de primera y del 4 al 7, pues ese es el verdadero amor, hermanos. Y yo muchas veces lo leo y me pongo a pensar. Esta lista que Pablo da, tengo yo en alguno de esos puntos, verdad, y lo tengo en mí, ese verdadero amor, que puedo sufrir una injusticia o palabras o una ofensa, verdad, y que a cambio pueda yo dar palabras positivas. Es difícil, hermanos, porque yo muchas veces digo, a mí cuando me pisan un callo, me hacen algo, sale el indio, sale el hombre que según yo estaba muerto, ahí salta, hermanos. Entonces, como lo he dicho, estas lecciones, verdad, y más que todo, aquí nos lo está aclarando bien, 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 lo que es el verdadero amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí, hermanos, si seguimos con la lista, verdad, mírala tú, hermano, mírala tú, hermana, y mira a ver si esas cualidades, ese amor está saliendo de tu vida. Porque sabes una cosa, lo que son estas cualidades es el carácter que tú tengas y es el carácter que va a ser idóneo para el reino de los cielos. Porque Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? Amén. Eso, precisamente, verdad, el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Si tú eras una persona que dice, este mi marido ya no lo soporto, o esta mi mujer ya no la soporto, pues entonces necesitas el amor genuino. Amén. Porque el amor genuino, todo lo soporta. Necesitamos ese amor. Ya no soporto este compañero de trabajo, ya no soporto este vecino. A veces son expresiones que salen. Esa es una señal de que necesitamos el amor verdadero. Porque el amor verdadero llega incluso hasta soportar. Qué profundo es esto, como vuelvo a repetir. Bueno, mis hermanos, vamos a cerrar con la provisional final, hermano Carmelo. Nuevamente usted, ¿cuán efectivo y duradero es el amor divino? Bueno, vamos a seguir aquí, primeramente, dándole seguimiento, pero ahora al 8. Primera de Corintios 13, 8. Dice así, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y el conocimiento se acabará. Hermanos, pues ya nos lo dijo desde un principio, el amor nunca deja de ser. Cuando tú ya has permitido que el Señor Jesús plante ese verdadero amor, ya, en otras palabras, tú ya siempre vas a ser diferente. Tú siempre vas a ser cortés con las personas, especialmente con los de la casa, que son los que más lidiamos nosotros, ¿sí o no? A veces con la esposa, a veces con los hijos, a veces con la suegra, ay, 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 ¿verdad? Ahí precisamente este verdadero amor se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros, si de veras tenemos el amor de Dios. Como lo dice allí, las características se van a ver, y tú vas a dar evidencia si de veras tú tienes estas características del verdadero amor. Amén. El amor dura más, hermanos, que todos los fracasos, según se dice, se ve aquí, el amor nunca deja de ser. Dura más que cualquier fracaso en la vida. Y es más, el amor llega hasta este punto, donde, miren ustedes, todo va a acabar menos él. ¿Por qué? Porque es un principio. Y es un principio que emana de Dios. Nunca deja de ser. Las profecías llegarán a su final. Las lenguas, la ciencia, todo se va a acabar. El amor no. Por eso es que lo que más debemos anhelar es eso. Porque es lo único que llevaremos al cielo como parte de nuestro carácter. El amor. A ver, hermano Tony, ¿cómo cierra el don profético? Sí, antes de leer lo del comentario, quería mencionar que hay dos cosas, pastor, que yo he encontrado que nunca van a dejar de ser. La principal es el amor. Pero la otra también es igual de importante que es la adoración. Porque aquí debemos adorar al Señor, pero allá lo vamos a adorar ya teniéndolo enfrente. Amén. Qué hermoso, ¿eh? Y lo adoraremos. Por amor. Sí, sí. Qué lindo, ¿eh? Amén. El comentario en Hechos de los Apóstoles, pero ahora es la página 440, dice, Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Sí. Sí, el Señor nos da ese don, porque aquí dice que es un don de amar a Dios y así también tener ese amor para nuestros semejantes es porque viene de Dios. Y luego dice, Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. cuando yo leí esto, hermanos, que es un poder permanente, ay, hermano, hasta las bestias se amansan con el amor cuando a esto. Yo he visto en algunas ocasiones que aquel animalito tiene un ala quebrada y se le cura aquel gato, aquel perro que tiene hambre y se le da al rato hasta ya ni se quiere ir y lo agarras y lo acaricias y hasta anda contigo en agradecimiento. ¿Por qué razón? Porque tiene, porque manifestaste amor a un aquel como dice la Escritura, haga una a tu enemigo si le ayudas y le das cuando esté en necesidad, haz cosas arrimas sobre su cabeza porque le estás manifestando amor y tarde o temprano él se va a venir a los pies del Señor. Interesante el ejemplo que ha puesto el hermano. Me recuerdo un incidente de una perrita que es de mis nietos y en un campamento una perra pastor alemán la agarró a la perrita y prácticamente la tenía agarrada de lo que es la parte del cuello y entonces la estaba prácticamente matando y el instinto el instinto me llevó a meterle la mano prácticamente en la trompa a la perra y se la jalé y la salvé entonces la perra me mordió a mí y me cortó acá el dedo pero esa perrita como dice el hermano desde ese día es un amor conmigo hay algo ahí de ella hacia mí que yo lo siento y es una cosa y esta perrita desde ese día se siente salvada se siente rescatada y se siente como con un agradecimiento y lo que dice el hermano pues lo he vivido lo he comprobado y pienso también lo que puede pasar cuando tratamos con ese sacrificio de amor por la esposa por los hijos por otros como también hermanos eso se vuelve en amor creo que necesitamos el amor el amor genuino el amor que es principio divino para mostrarlo a nuestros semejantes y también a su creación creo que hay que orar este día para que el señor lo desee faltó leer dos renglones o si adelante termine dice el corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo o sea que si mi corazón no está santificado yo no puedo reflejar ese amor porque yo no lo tengo tal vez pretenderé tener amor nada más pero el genuino dice que si mi corazón no está santificado no puedo manifestarlo no puedo producirlo dice únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo precisamente algo iba a decir yo hermanos tocante a eso porque estamos hablando del amor pero cuantos de nosotros damos amor pero queremos esperar que se nos dé también verdad y si no pues ya ya no te voy a dar verdad entonces yo aprendí en una ocasión se me vino a mi mente eso si yo quiero ser feliz verdad porque primero no hago feliz a la pareja o al hijo verdad o a la persona que con la cual tú estás más hermanos sin esperar porque dice que el verdadero amor todo lo espera todo lo soporta todo lo sufre así es que cuando tú das amor el verdadero amor tú no esperas nada a cambio hermanos porque de por sí el Señor ya te lo ha puesto en el corazón y eso es lo que produce salir de ti amor sin esperar nada a cambio así es que hermanos este verdadero amor podamos pedírselo al Señor diariamente porque diariamente tenemos esas pruebas con la familia con los compañeros de trabajo que hay veces que verdad chocamos con diferentes ideas pero el amor todo lo soporta hermanos Dios nos bendiga amén vamos a orar amantísimo Padre te damos gracias nuevamente por mostrarnos la esencia del amor que es un principio y es un principio divino que proviene de nuestro Padre amén te rogamos Señor que lo podamos tener hoy y siempre y este amor lo podamos reflejar en el hogar al vecino al compañero de trabajo a la creación Señor ayúdanos a tener un corazón lleno de amor genuino un amor que aún aquel que es hostil aún aquel que sentimos que es difícil de tratar que aún a ese o a esa le demos ese amor el amor de Dios el amor que venga de lo alto pedimos Padre que nos lo dejas ahora para mostrarlo a otros te lo pedimos en el nombre de Jesús amén Señor en tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús con fervor con fervor Gracias.